Estamos trabajando como siempre en varios temas, en particular hemos tenido una serie de reuniones por la nueva ley electoral que ha mandado el gobernador Alberto Beretigny como proyecto a la legislatura. Es sumamente interesante porque incorpora, por supuesto, el régimen de las PASO para elegir candidatos en el marco de los partidos políticos al igual que la Nación. Pero además es una ley que amplía derechos porque incorpora el voto a partir de los 16 años cosa que en nuestra provincia no estaba implementada a pesar de que sí a nivel nacional y lo más novedoso que tiene, entiendo yo, el proyecto es que permite el voto a los extranjeros. Es decir, aquellos extranjeros que hace más de 3 años o más que habitan en el territorio de la provincia tendrán derecho a elegir las autoridades provinciales. Sabemos que también tuvo la oportunidad de reunirse con el cónsul de Chile. Así es, también estamos en contacto con las autoridades del círculo Gabriela Mistral, el círculo chileno, y estamos empezando a tomar contacto con otras colectividades latinoamericanas en principio para comentar los alcances de la ley, ver las necesidades y qué mecanismos de implementación podrían tener. Bueno, además de esto nos gustaría preguntarle acerca de los avances del polo tecnológico. Sí, realmente hemos trabajado muchísimo, en este momento estamos avanzando en reuniones sectoriales para obtener las distintas miradas del sector científico, del sector de las universidades, de las empresas de tecnología, de la Cámara de Comercio. Estamos tratando de llegar a los acuerdos necesarios para que a la brevedad tengamos un polo en funcionamiento. También está el gobierno provincial avanzando con la expropiación de la tierra, en este momento ya en plena etapa de discusión con el propietario para poder intentar llegar a un acuerdo para finalmente tener la tierra a nuestra disposición. Bueno, esperemos entonces se concrete a la brevedad y tengamos nuevas novedades. Yo entiendo que sí, antes de fin de año tendremos ya para presentar en el Consejo Municipal el proyecto del parque industrial para que sea aprobado por los concejales. Y por otro lado, ¿cuándo se concretará esto también de lo del proyecto de las PASO acerca del voto extranjero? Bueno, está en plena discusión en la legislatura, en este momento la legislatura está en receso en materia de sesiones, por eso yo estoy aprovechando para hacer las reuniones con los distintos interesados. Está en discusión en comisión, tendrá los plazos que los demás legisladores juzguen pertinentes. ¡Gracias!